Una vez que hemos ingresado o que ya podemos visualizar nuestras barras de herramientas, lo que corresponde es insertar dentro del campo de trabajo de la hoja un objeto de acción, es decir, un botón. Los botones están identificados por este ícono dentro de la barra de formularios o de objetos de tipo formulario y se puede activar simplemente dando clic sobre él. En este momento ustedes se fijan que mi cursor ha cambiado a un eje de dibujo y cuando yo dibujo manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse, lo que estoy haciendo en realidad es generando un nuevo botón de acción. Otro detalle importante cuando se está trabajando con objetos de tipo formulario es saber que por defecto la herramienta siempre está en modo de diseño. En lo referente al modo de diseño, esto significa que yo estoy en un entorno en donde puedo únicamente diseñar, es decir, mover, configurar, cambiar, eliminar mis objetos, pero no ejecutarlos. Fíjense que cuando yo doy clic sobre el botón nada sucede todavía. Más adelante hablaremos sobre el entorno de ejecución. En el entorno de diseño yo, fíjense, puedo mover mi objeto a cualquier lado, redimensionarlo o incluso eliminarlo. Tengo varios objetos del tipo formulario, algunos no están cubiertos por este curso, pero por el momento solamente voy a trabajar con botones. La razón por la que nosotros ingresamos también la barra de control del formulario es porque ésta permite tener acceso a las opciones de configuración de mi objeto. En este caso, ingresamos utilizando este icono de acá que significa formulario. Ustedes van a darse cuenta que en este momento estamos, de hecho, en el modo de configuración de mi botón, es decir, de este botón sobre el cual estoy trabajando. Una forma común de entrar a las opciones de configuración de este objeto es dando clic derecho sobre él y seleccionando la opción control. En la ventana de control yo podría, por ejemplo, hacer cambios dentro de las propiedades de mi objeto del tipo formulario, como por ejemplo, el título o etiqueta. Yo podría llamar o colocar la etiqueta que yo quiera, por ejemplo, ejecutar el macro 1. Y ustedes van a darse cuenta que el título o la etiqueta del botón ha cambiado. Mientras tanto, que el nombre del botón corresponde al nombre del objeto sobre el cual se está trabajando. Recuerden que todo dentro de las herramientas de LibreOffice constituye un objeto y que por lo tanto es visible en el navegador. Más adelante podremos conversar o analizar estas opciones. Continuando con el modo de edición del botón, lo que corresponde ahora es insertar una acción. Una acción que se va a disparar una vez que yo haga clic sobre el botón en el modo de ejecución. Para ello voy a ir a la pestaña sucesos, voy a seleccionar la ejecución de una acción, clic en el botón de navegar y a continuación voy a tener una serie de acciones. Fíjense que hay varias acciones que ustedes podrían seleccionar para un objeto del tipo botón. En este momento lo que yo voy a seleccionar es ejecutar una acción y asignar un macro. ¿Qué macro? El macro que he creado dentro de mi archivo ejemplo-macros.ods. Recuerden que se encontraba dentro de la biblioteca mi biblioteca, dentro del módulo 1 y el nombre con el que lo había creado es mi primer macro. Doy clic en aceptar. Fíjense que la acción asignada corresponde al nombre de la biblioteca, punto módulo, punto nombre del macro y ahora sí estoy listo para probarlo. Pero si ustedes recuerdan la primera parte de la práctica, para probarlo solamente puedo hacerlo en el modo de ejecución y no en el modo de diseño. Si es que yo intento darle clic al botón para obtener un resultado, no va a pasar nada. Para entrar en el modo de ejecución, debo presionar este ícono que mantiene activado el modo de diseño y en este momento entra a funcionar el modo de ejecución. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en el modo de ejecución? Pues algunas opciones se han puesto en gris, lo que significa que no están disponibles. Una vez que hemos culminado de configurar las opciones de control del objeto botón, lo que corresponde es correrlo. Recuerden, como les había dicho al principio de la práctica, que para correr la acción de un objeto se necesita entrar en el modo de ejecución. Para entrar en el modo de ejecución debemos desmarcar la opción modo de diseño dentro de cualquiera de las dos barras, ya sea la de formularios o la de control de formulario. Dando clic en este link entramos en el modo de ejecución y podemos empezar a ejecutar nuestro macro. Dando clic en el botón vamos a darnos cuenta que nuestro macro vuelve a funcionar. Para volver al modo de diseño podemos marcar este ícono de modo de diseño en nuestra barra de herramientas y ya podemos modificar la ubicación o la disposición o las propiedades de nuestro botón. Con esto hemos culminado la práctica de macros.